Hola de nuevo, soy Ophiombre. No puse la típica introducción, porque el Camtasia no me lo dejaba importarla. Pero después de 7 largos meses sin hacer vídeos locuendo, ahora os voy a hablar de un tema que ya lo tenéis medio olvidado. El tema del vídeo, es de, mis 3 minijuegos de Romperalp, hechos en GameMaker. Y un aviso antes de empezar, son de bastante mala calidad y con escasa dedicación. Bueno empecemos. El primero se llama Super Romperalp, o como en inglés Super Breaky Ralph. Visto en la portada, es parodia del Mario Bros. USA, versión norteamericana del Doki Doki Panic. Les mostraré su gameplay con mi propia voz. Super Romperalp, como habéis escuchado en el locuendo, es parodia del Super Mario Bros. Los personajes seleccionables son Romperalp, Reparacelix y Vanellope. Empecemos con Ralph. Lo primero introduces en esta puerta. Romperás ardillos y cogerás esos rubíes para ganar vida. Y los saigáis los pasos por igual porque se quedan parados. Y la meta es, eventualmente, a la muerte. Mientras que Félix y Vanellope, se recoge monedas, a diferencia de que Ralph es ladrillos. Son los ladrillos, quería decir. Les dejaré un link en la descripción para que lo prueben. Que lastimosa voz he puesto. Bueno, en conclusión sobre este juego, un plagio con malos gráficos. El segundo juego se llama, Wrecking Crew Ralph Edition, que es parodia a otro juego de Nintendo. Y les mostraré el gameplay con la voz también. Empecemos el Wrecking Crew Ralph Edition. Wrecking Crew Ralph Edition. Mira cómo se mueve Ralph, se mueve Comete. Pasarás los ladrillos. Y cuando cae, si mantienes los botones de dirección, irá más rápido. Pero si no, irá igual de lento. El ladrillo dorado significa que conseguirás ir a la siguiente fase. A partir de la fase 2 es cuando aparecen los enemigos, que tienen dirección hacia abajo del todo. Debes engancharte en las paredes para esquivarlos, porque si no, game over. Y aquí están los tops para guardar los records. Les dejaré un link en la descripción para que lo prueben. Seguro que tiene mérito. Bueno, sigamos con el video. Espera, yo también quiero estar en el video. Manelope, ¿seguro que quieres continuar tú? Claro que sí, ahora empiezo. Hola youtuberos, cuánto tiempo sin veros. Estamos enseñando otro juego de los suyos. El tercero y último juego de la lista, es, Sugar Rush Street Racing, una versión inversa del Street Racing del programa donde lo diseñaba. Esta es la introducción, y las tapitas pisan el título del juego. A diferencia de los dos anteriores, este es el más decente para jugar, con música pegadiza. Al comenzar a jugar pulsando el botón Enter, el personaje que usáis soy yo, Manelope Bon Suisse. Al avanzar, ganaréis puntos, como muchos otros juegos de este tipo, y debes esquivar las tapitas para que no choquen. Ya se me olvidaba una cosa, esa azucarera que ha cogido, es para que no se acabe la gasolina azucarada. Si chocas con los contrincantes, perderás una vida, como todos estos juegos. Si te quedas sin vidas, irás al top, para guardar los records. Les dejo un link en la descripción, por si quieren jugar. Ahora me voy. Bueno, eso es todo. Seguro que si algún día quiero dedicar a los videojuegos independientes, por lo menos debo dedicar mucho esfuerzo. Y aquí acaba el video. Adiós.